Los uruguayos tenemos una energía que nos hace únicos. En la cancha nunca se acaba, en casa tenemos que cuidarla. Paso 1. Baja Fiseg. Paso 2. Escanea la factura de energía eléctrica. Paso 3. Festejá el resultado. Baja Fiseg, la aplicación que ayuda a ahorrar fácil y gratis. Ahora podés saber cuál es el plan o tarifa ideal para vos. Ponete del lado de la eficiencia energética.